de la semana que entra en el que pide la separación del cargo del secretario de Desarrollo Rural Álvaro García Chávez, no sólo por los señalamientos que se publicaron en los medios de comunicación tanto este año como el pasado, particularmente en el diario Mural y luego lo retomaron otros medios, sino también por cuestiones que él como campesino ha captado y como diputado porque le han hecho algunos señalamientos en contra del secretario directamente a él. Antes de la pausa dejábamos pendiente esta pregunta de Lorena Gutiérrez y le recordamos que está el teléfono abierto 36 36 14 44 y 36 56 34 44. Lorena Gutiérrez le preguntaba, diputado, ¿por qué todo lo que dicen se queda en palabras? No hay hechos, no existen pruebas de lo que se dice, es fácil acusar pero las palabras se quedan en el viento. Bueno Lorena, yo creo que si hay hechos concretos, te digo personalmente yo he solicitado directamente al secretario nos ayude a resolver el problema de la falta de bordos en algunos municipios donde la solicitud ha durado más de un año y no ha tenido respuesta, donde personalmente he platicado con algunos presidentes municipales donde ellos de una u otra manera han manifestado la falta de apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural. Yo creo que los hechos ahí están, los hechos hablan más que las palabras, no es una crítica o un, o un, de una u otra manera atacando pues al secretario de Desarrollo Rural por ser de un partido diferente, no. Yo creo que los diputados hoy de las diferentes fracciones parlamentarias del PRD, del Verde Ecologista y del PRI insisto, preocupados pues por lo que está sucediendo en el campo de Jalisco nos pusimos de acuerdo e hicimos esta iniciativa con la idea de que el gobernador la atienda porque a pesar de que el gobernador se ha manifestado de una manera errónea donde lleva el récord yo creo que de iniciativas vetadas, también te quiero decir que las iniciativas de acuerdo legislativo que hemos realizado algunos diputados no han sido tomadas en cuenta. Yo he presentado unas iniciativas de acuerdo legislativo importantísimas para la salud de los jaliscienses y no han sido tomadas en cuenta, no más simplemente te digo dos de ellas. Una de ellas donde yo pedía que Vialidad y Transporte hiciera exactamente el reglamento para el transporte de material de riesgo. ¿Qué es esto? El transporte del gas. Si tú te das cuenta en las colonias pasan las camionetas llenas de cilindros a toda velocidad, sin defensa, a veces no llevan hasta las puertas chocadas, o sea, son vehículos que de una u otra manera deberían tener más seguridad en beneficio de los ciudadanos. Y no los han tomado en cuenta el gobernador, aprobadas por todos los diputados. En ese sentido, y qué bueno que lo toca, le pregunto directamente, ¿es un ataque político en tiempos electorales para descalificar al PAN esta iniciativa que ustedes han presentado en contra de un miembro del gabinete estatal? No, te insisto que no, no es esto, porque en el transcurso de estos dos años yo he presentado varias iniciativas de ley, he presentado leyes completas, te voy a comentar una ley completa que presenté, donde nosotros estamos pidiendo que exista ya una ley de radio y televisión, del sistema de radio y televisión del gobierno del Estado. No lo existe. El canal del gobierno del Estado, de una u otra manera, está siendo dirigido sin un orden, sin una ley que lo rija. Entonces, yo creo que hemos presentado muchas iniciativas los diputados de todas las fracciones y no es un ataque político en este momento. Lo que pasa es que es la glosa del informe. Nosotros en las comisiones de agricultura vemos que la situación del campo en Jalisco está en riesgo porque no tiene, de una u otra manera, el servicio que debería tener el campo, la preocupación del secretario. Entonces, de una u otra manera lo tenemos que decir. Nos quedan dos minutos, diputado, y le preguntaría dos aspectos más. ¿Cómo se han tomado los diputados del PAN esta iniciativa que ustedes presentaron? ¿Cree que van a votar a favor de la separación del secretario? ¿En todo caso, si han tenido algún contacto con el gobierno del Estado para plantearle estos problemas que han señalado y que vienen en esta iniciativa? Bueno, mira, yo creo que el PAN en este momento tiene diputados conscientes de su responsabilidad y yo creo que si no quieren que el ciudadano les reclame en su momento, yo creo que deben de votar a favor de esta iniciativa. Simplemente nosotros estamos pidiendo la separación del cargo para que se haga una investigación real y concisa de que si verdaderamente fue culpable, pues que la ley lo castigue. Y mira, te quiero leer el artículo 61 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Dice, ordena a los funcionarios abstenerse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, para su cónyuge o parientes con sanguínea. Y eso se configura. ¿Eso cómo se llama y cómo se castiga? Bueno, mira, yo creo que esta viene en la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos, yo creo que es en la separación. Primeramente hacer la investigación y si de una u otra manera sale culpable, pues yo creo que la ley, todo el peso de la misma debe caer sobre él. Muy bien. ¿Han tenido acercamientos con el gobierno del Estado? En este momento todavía no. La verdad no hemos tenido y hemos platicado con algunos diputados del PAN donde ellos, algunos se han manifestado pues a favor de esta iniciativa. Luis Antonio Serrano dice, felicitaciones al diputado Salvador Ayano por esta iniciativa. Y Javier Méndez dice, ¿será el único secretario que utiliza la maquinaria en su beneficio? Pues la verdad, la duda queda e insisto, no es cosa de campaña, pero yo creo que los hechos, insisto, lo vuelvo a decir, hablan más que las palabras. Esta administración de Emilio González yo creo que tiene mucho que pagarle a los habitantes de Jalisco. Muy bien. Pues diputado, le agradezco muchísimo su presencia aquí en Esferas, que nos venga a platicar acerca de este punto de acuerdo que, repetimos, se va a votar en la próxima sesión del Pleno del Congreso del Estado. Y reiteramos que este espacio sigue abierto para que si el secretario Álvaro García Chávez cambie de parecer y quiere explicar cada uno de los puntos que aquí se han señalado, por supuesto que está abierto para que venga y explique tanto los señalamientos que se han vertido el día de hoy como los señalamientos que han aparecido en los medios de comunicación. Y a nivel personal le digo, secretario, no se deje asesorar o mal asesorar por los que piensan que metiendo la cabeza al estilo del avestruz abajo de la tierra los problemas se van a acabar, porque por el contrario, así los problemas tienen que crecer. Yo nomás lo digo, como persona que sabe un poquitito de comunicación, yo le daría más bien la asesoría contraria. Pero bueno, ustedes saben y si quieren, aquí está el espacio. Gracias por lo pronto. Pásenla muy bien. Como siempre los invitamos a que sigan en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Gracias. Pásenla muy bien. Gracias.